¡Ay! Hoy empieza el préstamo de Navidad, ¡qué bien! Ayer lo estaba hablando con unas chicas que me preguntaban por recomendaciones para leer de la Strabuck y, Joameli, en los libros te has leído tú el último de... ¿cómo se llama? Este que escribió... ¿pero esto qué es? ¡Ay, madre mía! Cristina, sal por favor a las estaciones de trabajo y mira a ver qué tienen en la pantalla. Es una cosa súper rara, es una pantalla roja que nunca había visto. Como esta, mira. Sí, es igual. ¡Madre mía! Y justo el día que empezamos el préstamo de Navidad, tengo que llamar al informático. Ya verás. A ver qué pasa. ¿Lleva mucho tiempo así? Sí, sí, todo el rato así, no sé. ¿Habéis probado a apagar y encender? Siempre pruebo a apagar y encender, pero se ha encendido y sigue así. A ver qué procesos hay por aquí. Y están las estaciones de trabajo. ¿Y todos los equipos? Todo, todo está igual. ¡Madre mía! Entonces, a ver si consigo ver algo aquí. Tiene cinta de ser un ransomware de estos que te piden dinero para liberar ficheros y... ¿Linero? Sí. Así, a ver si así. Pero... ¿Cómo lo van a pedir a nosotros dinero si estamos aquí? ¿Qué tal? ¿Cómo va? ¿Tendré que activar el préstamo de seguridad? Tengo una cola de gente ahí esperando. No veo mamita, no veo nada raro, tiene pinta de estar oficiando o... Mira, voy a activar el préstamo de seguridad. Esto se nos va de las manos. Oye, me ha llamado María, que dice que hay un becario allí en Teleco que es hacker, o como se diga, y que igual sabe ayudarnos. ¿Te parece que le llamemos? Bueno, vale, que venga, a ver si entre los dos conseguimos algo. Hola, vengo de parte de María, soy becario en Industriales y vengo a ver si puedo ayudaros con el problema de... Sí, 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 vamos a verlo, que menuda tenemos liada, a ver, venga. Pásalo, pásalo. Mira, aquí llegan los refuerzos. No parece que hay ningún proceso sospechoso, el rendimiento es bueno. Esto tiene que ser algo de gran suerte, ¿tú conoces eso? Yo sí, yo sí, creo que he visto en alguna ocasión los buenos que tenga que ver con eso. Esto, a ver, a ver si me salgo. Sí, yo creo que sí. ¿Sí? ¿Perdad? ¿Podrías comprobar a ver si funciona ahora? Porque creo que esto ya... hecho. Mucho bien. Ay, jo, qué bien, muchísimas gracias. Es que nos ha sacado de uno, madre mía. No pasa nada. Bueno, oye, ¿cómo te llamas? Balthasar. Me llamo Balthasar. 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 ¡Suscríbete!